El tema que vamos a ver ahora lo hemos denominado el bien de la persona entre cultura de la muerte y cultura de la vida. Vamos a ver qué es lo que significa esto de cultura de la muerte y cultura de la vida. Y nos daremos cuenta que son dos maneras de visionar el desarrollo de la persona humana, dos maneras de mirar el bien de la persona humana. Dependiendo desde la óptica en qué te posiciones, algo lo calificarás como bueno para el ser humano y otras cosas no. Pero ese algo que tú calificas como bueno para el ser humano puede que vaya en contra de cualquier sentido común. Entonces el bien de la persona entre dos culturas, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Empecemos hablando de la cultura de la muerte. ¿Qué es cultura de la muerte? Este puede ser un tema bastante pequeñito, así como también puede ser un tema bastante amplio, ya va a depender. Este es un tema que se puede dar en 45 minutos y se puede dar en cuatro horas. Bien, depende. Nosotros esperemos, vamos a esperar poder hacerlo en una hora, no en cuatro horas. Bien. Entonces el término cultura de la muerte fue acuñado por Juan Pablo II en un discurso a los jóvenes en Denver, Estados Unidos. Y Juan Pablo II con el término cultura de la muerte indicaba una mentalidad, él decía una mentalidad que se está esparciendo. Ya lo decía desde ya unos 20, 30 años, si es que no me estoy fallando el cálculo. Una mentalidad que se está esparciendo y que produce y conduce a la muerte en cualquiera de sus facetas. Fíjense ustedes, cuando Juan Pablo II habla de cultura de la muerte no se refiere solamente a los hechos, al aborto, a la eutanasia, no, no. Él va mucho más atrás. Él hace referencia a una mentalidad de la cual va a ser fruto la muerte física. Pero él lo primero que va a atacar es una mentalidad de manera muy parecida, creo yo, a nuestro Señor Jesucristo, cuando él, por ejemplo, él no delate el adulterio, él va al corazón. Es de todo aquel que mire a una mujer deseándola y adulteró con ella en su corazón. Lo mismo Juan Pablo II. Análogamente, él no va a delatar el aborto, va a delatar la eutanasia, no, no. Él va a delatar la mentalidad que va a conducir a todas estas realidades. ¿Bien? Es una mentalidad donde va a primar la eficacia, la utilidad. Y, por tanto, es una mentalidad donde los más débiles, que se pueden mostrar como niños o como ancianos, no, no es que sirvan demasiado. De allí que los atentados sean, justamente, aborto y eutanasia. Los dos extremos, donde su hermano es más débil, más frágil, más vulnerable. Claro, no es acercarte a una persona de 30, 40 años. No, es un poco complicado. También se puede hacer de otras maneras, pero ya es un poco más complicado. Requiere que la cosa se labore muchísimo mejor. Entonces, esta cultura de la muerte, como bien dice Juan Pablo II, genera muerte en cualquiera de sus facetas. Es decir, una muerte no solamente biológica, ¿ok? Como puede ser el aborto, la eutanasia, la manipulación de embriones, la experimentación con embriones. No. Sino también una muerte, sobre todo, de tipo espiritual. ¿De acuerdo ustedes? Yo, aquí, cuando decimos espiritual, no nos referimos solamente a la religiosidad, a arrasar el rosario, a creer en Dios. Sino que nos ponemos un pasito más abajo, un escalón más abajo, que es justamente lo que después, de manera racional, nos va a abrir la puerta a un ser superior. Pero nos colocamos un gradito más abajo, un gradín, un gradito, como sea, un grado más abajo, un escalón más abajo. ¿Bien? Y cuando decimos muerte espiritual, nos referimos a la muerte de esa capacidad que el hombre tiene de trascender la materia y conocer valores dentro de la materia. Es decir, el ser humano tiene la capacidad, no solamente de, por ejemplo, aquí estoy yo y el león. Vamos a suponer un ejemplo. Y delante tenemos un niño de dos añitos. El león ve al niño de dos añitos y no se pone a pensar que es un ser humano, que tiene dignidad, que se merece respeto. Lo mismo le da que sea un niño de dos años, que sea una oveja de dos años, se la va a comer igual. Pero yo, ser humano, no. Yo veo, conozco la materia, conozco la materialidad, pero aparte de conocer la materialidad, así como la puede conocer el león, yo en esa materialidad puedo descubrir un valor. Digo, ah mira, posee el valor inviolable de la vida humana. Es decir, no, no me lo puedo comer. No puedo hacerle daño. Es justamente esta muerte espiritual, esta muerte de la capacidad que el humano tiene de trascender, lo que hoy en día de otra manera se ha anulado. Y fruto de esta anulación, fruto de la anulación de esta capacidad que el hombre tiene de trascender, la capacidad todavía la tenemos, solo que no la ejercitamos, la capacidad la tenemos y la va a tener todo ser humano, solo que no la ejercitamos, fruto de esta anulación de la espiritualidad, es justamente la carencia total de valores, que ya veremos en un ratito. Entonces, justamente, si tú pierdes, si a ti la muerte no solamente es biológica, sino espiritual, también en tu vida te vas a encontrar con una muerte de sentido, con una vida sin sentido. El suyo, sentido, es lo que muchas veces le falta a nuestra vida, y es por eso que nuestra vida la intentamos llenar de muchas sensaciones. Cuando no hay sentido, abundan las sensaciones. Cuando el sentido de tu vida está presente, cuando Dios en tu vida está presente, las sensaciones te sobran. La vez pasada leí un artículo que decía, uno de los grandes motores de esta sociedad consumista es justamente la infelicidad de las personas, la falta de sentido que la gente encuentre en su vida. O sea, cuando alguien se siente triste, cuando se siente un poco acongojado o lo que sea, se quiere comprar algo. Bueno, voy a tomarme algo, voy a comerme algo, a mí esos zapatos me los compro, y si no me los puedo comprar me pongo triste. Es decir, justamente porque tu vida no tiene... Cuidado, no digo que esté mal quererte comprar unos zapatos, ¿vale? Tampoco nos vayamos a los extremos, ¿bien? Pero justamente, como no hay un sentido en tu vida, tu felicidad depende de algo tan tonto como tener un coche, tener unos zapatos. Es decir, de tener cosas, obviamente te van a ayudar a tener sensaciones. De allí que, si ustedes se dan cuenta, una de las personas más felices que yo hasta ahora voy conociendo son las monjas y los curas. O las monjas y los monjes, no tanto curas, ¿ok? Es decir, tienen muy poco, pero son muy felices. Porque su vida tiene un sentido. Yo, por ejemplo, yo estuve en un seminario dos años y un poquito más, dos años, aquí en Extremadura. Y en el seminario yo solamente tenía dos pantalones, dos camisas y una, se me olvidó cómo le dicen ustedes, una chaqueta, una chompa. Nosotros en Perú le decimos chompa. Chaqueta, eso. Y yo era felicísimo. Es decir, no tenía nada. Bueno, un poco más que eso, porque eso ni siquiera era mío, me lo habían dado. Cuando salí del seminario tenía que devolverlo. Pero súper feliz, ¿por qué? Porque has encontrado sentido en tu vida. Entonces, lo material es accesorio. Entonces, una vez que se da la muerte biológica, se da porque hay una muerte espiritual. Justamente porque hay una muerte espiritual, una muerte de la trascendencia del ser humano. Entonces, puedes llegar hasta el punto de justificar la muerte de seres humanos inocentes. Fíjense ustedes. Entonces, bueno, no. Lo diré después, si es que me olvido. Entonces, esta cultura de la muerte, Juan Pablo II le pone una característica. Esta cultura de la muerte tiene una característica. Cultura de la muerte que engendra muerte. Esta cultura de la muerte que engendra muerte tiene una característica. Y es la incapacidad de percibir el valor inviolable de la vida humana. La incapacidad de percibir el valor inviolable de la vida humana. Es decir, la incapacidad del ser humano de percibir valores. Valores y, por tanto, normas válidas para todos. ¿Ok? Es decir, la incapacidad del ser humano de reconocer el bien, de reconocer la verdad y vivir de acuerdo a ella. Es decir, si yo anulo en el ser humano, gracias al consumismo, al materialismo, anulo en el ser humano la capacidad de conocer el bien, entonces cada uno va a poder hacer lo que le plazca y va a encontrar justificación en su conciencia. Justificación, venga, a ver cómo la pone cada uno. Porque Benito Diceo decía justamente, siempre siguiendo este hilo conductor, decía, el hombre de hoy no sabe lo que es el bien, pero se alegra de no saberlo. Porque si el ser humano no conoce el bien, entonces no tiene nada que conduzca a su vida. Por ejemplo, ¿cómo conocemos valores? Entonces, para poner un ejemplo, ¿cómo el bien puede condicionar nuestra vida? ¿Cómo el bien puede condicionar nuestra vida? Vamos a poner un ejemplo, justo hoy en la mañana tocamos el tema del aborto, entonces va a ser, porque veo algunas caras que estuvieron. Entonces, vamos a suponernos que está el primer médico de la historia, el primer médico de la historia con la primera mujer embarazada. O sea, que está difícil, pero bueno. La primera mujer embarazada con el primer médico de la historia. Y llega la mujer embarazada y le dice, doctor, mire, quiero que me saque, no sé qué tengo aquí, quiero que me lo saques, ¿ok? Quiero que me lo saques. El médico le dice, claro que sí. A ver, ven, vamos a ver qué es lo que tienes dentro. Primero, vamos a ver qué es lo que tienes dentro. Vamos a conocer la realidad. Que yo y el león la podemos conocer. Vemos un niño, yo y el león lo vemos. Vamos a conocer la realidad. Mira, resulta que lo que tienes dentro, oye, tiene un brazo, una cabeza, dos brazos, dos piernas. Oye, es un ser humano lo que llevas dentro. Es uno de los nuestros. Es un ser humano lo que llevas dentro. Entonces, justamente como es un ser humano, aquí si queremos ubicarlo en materias, la antropología, que justamente es el estudio del hombre, me va a decir que la vida de este ser humano vale más que la vida del perro de gato. Por tanto, la vida de este ser humano es un valor inviolable, que no puede ser pisado. Es un valor inviolable. Entonces, yo conozco de manera diferente a cómo conoce el león. Porque yo conozco la materialidad, los brazos, la cabeza, pero también conozco el valor inviolable de esa vida. Entonces, le digo a la mujer, suponiendo que yo sea el médico, le digo, oye, es que es un ser humano, no puedo matarlo. O sea, no te lo puedo sacar. Habrá que esperar a que dé esa luz. Entonces, del conocimiento del bien, que en este caso es el bien de la vida humana, se me impone a mí un determinado tipo de comportamiento. Que justamente, ¿por qué? Porque es una vida, y esta vida es humana y, por tanto, le acompaña la inviolabilidad. Entonces, el comportamiento ético que a mí se me impone es, mínimo no puedo hacerle daño. Mínimo. Y máximo, pues, promover y protegerla. Es así como el conocimiento del bien, justamente el bien, va a condicionar el comportamiento del ser humano, va a condicionar la vida del ser humano. Pero para eso, tienes que tener desempolvada la capacidad de conocer el bien. Porque si no tenemos desempolvada la capacidad de conocer el bien, nos encontraremos en determinadas situaciones donde no sabremos exactamente cuál es el bien que esté en juego. Acuérdense, antes de dar una norma, y justamente esto es lo que ya se ha perdido el sentido, antes de dar una norma, está el valor. Si yo te digo a ti, está mal matar, de una u otra manera tú me entiendes. Porque aunque sea de manera inconsciente, tú presupones que la vida, la vida de la persona, la vida humana, es algo bueno. Y por tanto, va a ser malo todo aquello que atente contra la vida. Es malo todo aquello que atenta contra el bien. No es que el mal surge así de la nada, no, no. El mal siempre es posterior al bien. Primero se presenta el bien, la vida humana. Y va a ser malo todo aquello que atente contra esta vida humana. Pero claro, si yo te digo no matarás, por decir un mandamiento de la ley de Dios, o no matar simplemente, no tienes que matar a un inocente, tú me vas a entender. Pero si en otros ámbitos de la vida del ser humano, yo te doy la norma sin que tú conozcas el valor, pues entonces esa norma no va a tener mucho sentido. ¿Qué pasa si yo digo no te acuestes? Solo tienes que acostarte con una, o solo tienes que acostarte con uno. ¿Por qué no puedo acostarme con ese si también es guapo, o con esa si también es guapísima? Entonces será una norma que hay donde me va a costar coger el sentido, el sentido de la norma. ¿Por qué? Porque no veo bien cuál es el valor o el bien que intenta proteger. Cosa que sí lo veo de manera más clara cuando me dices está mal matar. Entonces, eso lo vamos a ver poco a poco. De suyo, esta temática de la sexualidad la vimos ayer. El sentido de la sexualidad es también todo un tema. Pero por poner un ejemplo. ¿Bien? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que está a la base de la cultura de la muerte, si queremos resumirlo en una sola palabra, es el relativismo. La incapacidad del hombre de conocer una verdad y vivir de acuerdo a ella. No, es que ni siquiera existe la verdad. No te molestes. Tú vive de acuerdo a tu verdad, tranquilo. No te preocupes. Y esto es muy conveniente. De allí que la cultura de la muerte o esta manera de enfocar el desarrollo de la persona humana sea atractiva. ¿Por qué? Porque el resultado de la no percepción de valores, la no percepción del bien, si no conozco el bien, no tengo nada que me marque el camino. Y por tanto el camino lo marco yo. Una libertad sin límites. Haz lo que quieras. No te hagas daño y no hagas daño a los demás. Lo único que se te pide. Lo único que se te exige. Entonces, si no existe una verdad válida para todos, tampoco va a existir una norma válida para todos. De allí que en sexualidad tú tendrás tus normas. En ámbito laboral o financiero tú tendrás tus normas. Y así en todos los aspectos de la vida del ser humano. Incluso inicio vida o fin de vida, tú tendrás tus normas. Si yo quiero, si es mi abuelito y ya lo quiero matar, pues lo mataré. Total, si ya está ahí sufriendo. Aunque ya la cosa se complica un poco más, no es tan sencillo así. Entonces, un ejemplo de la cultura de la muerte. Aquí me he comido una letra por lo que veo. La cultura de la muerte y sexualidad. Justamente esta carencia de valores que da como fruto una libertad sin límites. Y es justamente lo que atrae que nadie me diga nada. Nadie me diga que no. Es justamente lo atractivo de esta cultura de la muerte. También va a repercutir en ámbito de sexualidad. Acuérdense, el bien te marca el camino. Es un límite, ciertamente. Pero es un límite que va a ayudar a que no te desbarrangues. Te va a ayudar a ir por un camino que lo necesitas. A Dios. Entonces, en la sexualidad, como en la sexualidad hoy en día no vemos un valor, no vemos un bien que nos marque la norma, un bien que nos marque el camino, entonces la única guía en ámbito de sexualidad es la libertad que va detrás del placer. Esa es la única guía. La libertad y el placer. Por ejemplo, tú les preguntas a los chicos, y me ha tocado dar conferencia a varios chicos, tú les preguntas, ¿qué de bueno ves tú en ámbito de sexualidad? ¿Qué de bueno ves tú en ámbito de sexualidad? ¿O qué de bueno ves tú en el sexo? Y se hace un silencio. Fíjate, la pregunta es muy tonta, quizás, pero al mismo tiempo es súper básica. Es decir, del tipo de respuesta que te den, tú de ahí más o menos vas a poder deducir el tipo de vida sexual que ha llevado o que está a punto de llevar. O que llevará. No estoy hablando de mala voluntad, estoy diciendo de lo que va a marcar su estilo de vida, en este caso sexual. Y muchos se quedan, no digo todos porque sería mentira, pero la gran mayoría se queda en silencio. Hasta que alguien por ahí levanta la mano y rompe el hielo y dice, el placer, sí, bien, el placer es un valor, no será un valor moral, no será un bien moral, pero sigue siendo un bien, sigue siendo un valor. Valor y bien es lo mismo. ¿Ok? Sigue siendo un bien. Entonces, la única cosa buena que muchos chicos ven en ámbito de sexualidad es el placer. Por tanto, ¿cuál es la norma en ámbito de sexualidad? El placer. Es bueno todo aquello que te dé placer y es malo todo aquello que te cause daño o no te dé placer. Fíjate, la norma se autoimpone solita dependiendo del bien que tú presupongas. La norma es una consecuencia, simplemente. Si tú solamente en ámbito de sexualidad ves como bueno el placer, entonces la norma va a ser que justamente la norma que hoy en día rige nuestra sociedad en el ámbito de sexualidad, es bueno todo aquello que te dé placer y es malo todo aquello que te haga daño. Porque si haces algo que no te gusta, pues oye, tú estás un poco mal de la cabeza. Algo así van a pensar de ti. Entonces, podemos ver cómo esta carencia de valores también va a repercutir en el ámbito de la sexualidad. Esta cultura de la muerte también se mete en ámbito de sexualidad. Y esto tiene como consecuencia un consumismo sexual. La carencia de valores asociada a una sociedad consumista da como fruto o da como consecuencia el consumismo sexual. Ejemplos extremos de estos son la pornografía y la prostitución. Donde ya no es que consumes tanto cosas, sino consumes más bien personas. Reduces la persona al aspecto físico y te encuentras, sí, obteniendo de ella aquello que más quieras. Pero en realidad te importa un pepino a la otra persona. A mí lo que importa es el buen cuerpo de él, el buen cuerpo de ella y el placer que de su cuerpo pueda recabar. No me interesa cómo se llama, si ya está casada, si ya está casado, si tiene una hijita y ahora está avergonzada en lo que hizo en un determinado momento, en unos 18 años de locura, pero resulta que ahora es una súper mujer buena. No, no me interesa. ¿Por qué? Porque llego al consumismo sexual. El consumismo sexual es consumismo de la persona, en pocas palabras. Y todo esto lleva a que nuestra cultura sea erotizada totalmente. Justamente porque en ámbito de sexualidad no vemos un valor claro, entonces ya no están esas normas que antiguamente había, ya han dejado de ser válidas. Pero no por sí mismas, sino por aquellos que no las pueden percibir en su totalidad. Entonces ya no está que el varón tiene que vestirse de determinada manera, la mujer tiene que vestirse de determinada manera, la modestia, cuidado con el exhibicionismo. No. ¿Por qué? Porque aquí lo único que vale es que no te hagas daño y que obtengas placer. En ámbito de sexualidad. Porque es el único bien que hasta ahora se ha reconocido. Hasta ahora. O es el que normalmente se reconoce. No me lo lleven a los extremos tampoco. Entonces esta cultura erótica va a invadir toda la vida del ser humano. La cultura erótica va a estar presente en el ámbito comercial, donde los cuerpos, sea de varón y de mujer, se exhiben solamente para comprar un shampoo o para comprar una cosa que no tiene nada que ver con el buen cuerpo de una mujer o de un varón. Va a invadir también el ámbito educativo, el ámbito intrafamiliar y el ámbito personal. ¿El ámbito personal cómo? Afectando incluso la manera de vestir de las personas, varón y mujer, no solo mujer. Varón y mujer. Y bueno, como explicábamos ayer, esto se apoya sobre la misma naturaleza, sobre todo femenina. Sobre todo. No exclusivamente, también masculina, pero sobre todo femenina. ¿Cómo pasas? Resulta que el prototipo de mujer que hoy en día las chicas tienen no es la mujer más modesta, que se diga. ¿Ok? Sino más bien despampanante. Entonces, para ser como el prototipo de mujer, vas a tener que actuar como ella actúa. Y la autoestima, si queremos ponerlo así, es una palabra que no es que me guste demasiado, pero bueno, la autoestima de la mujer, a diferencia de la autoestima del varón, crece a partir, crece sobre todo a partir de la aprobación de los demás. La del varón también, pero no está tan condicionada como la de la mujer. Es decir, la autoestima de la mujer va a crecer más en la medida en que se sienta más aceptada en el entorno en el que se mueve. Y curiosamente, cuando empiezas con los 13, 14, 15, 16 años, para ser aceptada y para recibir miradas y para decir qué linda mujer eres, tienes que vestirte como se viste el prototipo de mujer. Prototipo, si el prototipo puede tener algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer va formando su autoestima en base quizás a un criterio depravado. Entonces, para ella obtener aprobación, tiene que reducirse, tiene que rebajarse al criterio depravado de todos aquellos que le van a dar su aprobación. Entonces, crea un círculo vicioso del que se puede salir, sí. Los varones y las mujeres que se dan cuenta de lo que es bueno y de lo que no lo es y tienen voluntad para seguirlo, pues salen de ese círculo. Pero no es lo que más abunda quizás. Entonces, justamente porque en la sexualidad ya no hay un camino, ya no hay un camino que diga por aquí, entonces la sexualidad ha dejado de ser un tabú y se ha convertido en una obsesión. Está presente, no tanto en la sexualidad, sino en el aspecto erótico, está presente en todos lados. En tu forma de hablar. Si tu chiste no tiene algo de rojo, pues... O sea, ¿de qué te estás riendo? Si tu forma de vestir no tiene algo de provocativo o provocativa, si eres varón, mujer, ya depende, pues... Como que te falta algo. Yo conozco... Bueno, ustedes también conocerán. Hay chicas, así como hay chicas que les gusta vestirse, no tienen problema en vestirse de muchas maneras, hay chicas que sí tienen problema, ¿no? Y muchas chicas dicen, pero ¿por qué tengo que mostrar...? ¿Por qué tengo que andar mostrando la espalda? ¿Por qué tengo que andar mostrando toda la silueta? Cuando el varón no es que se viste así. El varón, camisita, pantaloncito, terno... Cuando ves, ves al varón, no ves partes del varón. Cosa que no pasa muchas veces cuando ves a la mujer. Ves a la mujer y se te distrae la mirada. No por maldad, por naturaleza. Y te encuentras no viendo a la mujer, sino partes de la mujer. Entonces valoriza a la mujer en base a... No a aquello que es, sino a aquello que tiene. Y que, mira casualidad, es momentáneo. De la misma manera que puede ser aquello que tiene el varón. Eso es lo que justamente por la forma de vestir, se valoriza de manera diferente incluso. Y todo eso, ¿por qué? Porque en la sexualidad no viste nada bueno. O sea, estos son ejemplos que estoy poniendo, pero es que son consecuencias. Ayer decía yo que el problema central es el bien. El conocimiento del bien y su seguimiento. O ni te enteras que hay un bien y por tanto haces lo que quieras. Que es atractivo, haces lo que se me dé la gana. Pero es que hay consecuencias después. Después hay consecuencias. Entonces, en esta cultura de la muerte que nos presenta una libertad sin límites, justamente esta libertad no tiene límites. ¿Por qué? Porque en la realidad no vemos nada bueno. Y esto se va a deducir que todo lo que vayamos a aprender sea reducido a una simple transmisión de información. En las universidades la información abunda. Es muchísima. Coge las universidades de renombre y te transmite una cantidad de información brutal. Tú de ahí sales que venga, metiéndote las ideas así para que no se te salgan. Pero valores dentro de esa información, nada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la filosofía, que justamente es la que te enseña a percibir estos valores, ha sido sacada de lado. Ya ni llegamos a la teología. La teología es para los tontos católicos. Ojo, cuidado, yo soy católico, ¿no? Pero es lo que se dice. Ok, para esos que están ahí y nada más. Pero no solamente de teología, sino de la filosofía. Yo me acuerdo que antes, bueno, no sé, yo cuando estuve en el seminario, te hacen llevar un semestre de lógica. Lógica es el arte de pensar con rectitud. Hoy en día, yo que sepa, no sé, ya no se enseña la lógica, ¿no? En las universidades o en las escuelas, ya no se enseña la lógica. Es por eso que es más fácil tergiversar el pensamiento de las personas. Porque ya ni siquiera sabemos pensar. Ya no nos enseñan a pensar. Cuando saber pensar es toda una materia. Es una materia de universidad. No es cualquier tontería. Saber pensar con rectitud. Otra de las consecuencias es que el sentimiento se absolutiza. Es decir, aquí el único bien que realmente vale es que yo me sienta bien. ¿Ok? Y por tanto, va a ser bueno todo aquello que me ayude a sentirme bien y va a ser malo todo aquello que vaya en contra de esta sensación de bien que pueda yo tener. Es, por ejemplo, lo que pasa en el ámbito de psicología. Cuando se aplican determinadas terapias porque hay una disforia de género, un trastorno de identidad sexual, llámalo como quieras, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Se ha absolutizado el sentimiento. Hasta cuando tú lees las definiciones de identidad de género. ¿Es el sentimiento de pertenencia a un determinado sexo? Sentimiento. El sentimiento se absolutiza pasando por encima de la realidad biológica. O sea, ya ni siquiera se paran a conocer la realidad como la podría conocer el león. No, no. ¡Pum! De frente al sentimiento. Y aquí lo que vale es que tú te sientas bien. Y si para sentirte bien hay que aplicarte una terapia de, como dicen, de cambio de sexo, pues también está bien. Y tiene mucha lógica. Porque si el valor que tú pones en ámbito de psicología es el bienestar de la persona, el sentirse bien de la persona, entonces va a ser bueno todo aquello que ayude a que la persona se sienta bien. Lo que pasa es que estás olvidando de una realidad biológica que también hace parte de la persona. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Se absolutiza el sentimiento. Y no hay autoridad. Y esto ya afecta más a los padres de familia, a los abuelos, a todo aquel que tenga el deber de educar al otro. ¿Por qué? Como no hay valores, como no reconocemos valores o verdades válidas para todos, entonces lo que yo te voy a transmitir a ti como abuelita o como papá, te digo, mira hijo, tú no puedes tener novia hasta los 18, pues poner un ejemplo, ¿vale? O no te puedes acostar con alguien hasta que te cases. Entonces, yo chico de 18 años voy a decir, pero ¿por qué, viejo? Yo te quiero mucho, pero no entiendo, no entiendo el porqué de la norma. ¿A qué se debe? Justamente como, aquí va debido a la cultura también, a la cultura, voy perdiendo la capacidad de percibir valores en determinadas realidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me las han ido cambiando, me las han ido presentando de diferente manera. Entonces, aquello bueno que yo percibí al inicio o que hace 80 años se percibía, hoy ya no se percibe. Y por tanto, yo a la hora de educar al otro no tengo autoridad porque no puedo convencer, porque las normas que yo pongo no tienen sentido. Por ejemplo, el ejemplo que ponía ayer, una de las cosas donde menos somos capaces de percibir valores es en el ámbito de sexualidad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ha sido el ámbito más atacado o más manipulado y tergiversado. Retrocedamos en el tiempo 80 años. ¿Mi abuelta tiene 80? Sí, 80. Por ahí tendrá. Retrocedamos en el tiempo 80 años. Imagínense que yo me acerco a mi abuelita y le digo, abuelita, tú puedes tener sexo con quien quieras porque es tu derecho. Puedes acostarte con quien quieras. No te preocupes. ¿Qué creen ustedes que me va a hacer la abuelita? Un sartenazo, lo que sea. O sea, nada bueno me va a hacer. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si ese mismo mensaje yo lo repito año tras año, década tras década, a las futuras generaciones que van siguiendo? A la abuelita no le voy a cambiar el chip. Cambia el chip a una mujer de 50 años, imposible. No digo que, o sea, quizás lo consigas, pero te va a costar mucho. Te va a costar mucho. Pero sí le voy a poder cambiar el chip a todas las demás futuras generaciones. Entonces, ese mensaje que yo le dije a mi abuelita y mi abuelita no se lo tragó, si lo repito década tras década de una u otra manera, de maneras diferentes, a través de la película, a través de las novelas, a través de las canciones, a través de la moda, a través de la manera de vestir, a través de la apertura de playas, entre otras cosas, voy a llegar al 2018 y yo me voy a acercar a un chico de 20 años y le voy a decir, qué sé yo, Pepe, por decir algo, tú puedes acostarte con quien quieras, es tu derecho. Pepe me va a decir, pues claro, yo no soy sonso, eso ya lo sabía, es mi derecho, no puedo acostarme con quien quiera. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha tergiversado tanto en específico ese ámbito que estamos cogiendo de ejemplo de la sexualidad que ya no percibimos valores en esa realidad que es la sexualidad, en el ejemplo que he cogido. Y por tanto, yo a la hora de transmitir una norma que es la que me ha enseñado mi abuela, pierdo autoridad. ¿Por qué? Porque esa norma ya no tiene sentido. Y aquí viene el lío, esa norma ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque para mí la sexualidad me la han mostrado de tantas maneras que son muchas pero ninguna se adecua con la que tú me dices. Sí, solamente una, pues la de las monjas y los curas, pero no es que me simpaticen demasiado. Ese problema que ahora tenemos. Entonces, el resultado de esta libertad sin límites no es otra cosa que la destrucción de la libertad en nombre de la misma libertad. Yo te vendo libertad pero lo único que voy a hacer es quitarte de esa libertad. Hay un libro muy interesante de Gabriel Kubi, una socióloga alemana, hace poco estuve en un congreso con ella, muy buena la verdad, y el título de su libro es este, me lo he plagiado yo, La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Digo, por si quieren leerlo, está muy bien. Entonces, esta cultura de la muerte que te vende libertad sin límites pero que como resultado no tiene otro que la abolición de la misma libertad, tiene una serie de paradojas. Tiene una serie de paradojas que, yo aquí he resumido algunas. Por ejemplo, te venden la libertad, libertad sexual, por decir algo. incluso en los currículos, los currículos de educación básica, el estudiante tiene derecho a vivir su sexualidad de manera plena. Ya lo condenaste, a ver quién tienes tú de manera plena. Entonces, yo te vendo libertad y te digo, tú puedes acostarte con quien quieras porque es tu derecho, tranquilo, y puedes tener sexo seguro porque tienes que ser responsable, pastillas, condones, con todo el comercio que eso implica, y que a mí me conviene porque yo soy el que vende los condones, entre otras cosas. Entonces, yo te vendo una libertad y te digo, tú puedes acostarte con quien quieras. Y resulta que tú empiezas a acostarte con todos los que quieres o con todas las que quieres y después de un par de años te encuentras con que has caído en una adicción. Te encuentras teniendo sexo no porque quieres tener sexo, sino porque no puedes no querer tener sexo. Es decir, has perdido la libertad que no solamente la capacidad de querer, sino también la capacidad de no querer, de decir que no. Allí que las personas que no sepan decir que no están en un gran lío o porque tienen algo del pasado, pero la libertad es la que está dañada ahí. Por ejemplo, otra paradoja, no venden demasiada salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva que hoy en día nos venden tanto y para eso está la educación sexual integral que la llaman así. Aquí, el fruto de esta salud sexual y reproductiva no es otra cosa que el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Hoy más que nunca los chicos tienen más información sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, pero paradójicamente, hoy más que nunca, hay más embarazos no deseados y más enfermedades de transmisión sexual. para esto no hay que ser demasiado capo, demasiado inteligente. Nos damos cuenta que la manera en cómo se nos está vendiendo la sexualidad no está funcionando demasiado. Ya no digo que sea mala, sino que simplemente no funciona. Si lo que tú querías hacer es evitar los embarazos y evitar las ETS, pues búscate otra manera porque no está funcionando. Retrocede en el tiempo 70 años. Es rarísimo que alguien te dijera me he contagiado, me he pegado la gonorrea, la, qué sé yo, el papiloma, el sida, rarísimo. Y tenían menos información de técnicas y cosas raras, pero sí habían captado lo bueno que la sexualidad tenía y por tanto la norma. Y no podía ir saltando de cama en cama. ¿Iré a la cama? Sí. Con el que se la juegue por mí o con la que se la juegue por mí para siempre. Con ese sí ir a la cama, todas las veces que quiera, pero no con medio mundo. ¿Ah? Entonces, sí, por un lado se vende salud sexual y reproductiva, pero paradójicamente obtengo lo contrario. ¿Ok? Salud sexual y reproductiva, entre otras cosas, tú le preguntas a la chica que toma anticonceptivos y conoce muy poco de su salud reproductiva. No sabe ni cuándo ovula ni en qué periodo del ciclo está ni cómo distinguir que algo no va bien. No. ¿Por qué? Porque tú se arreglas con una pastilla. Pero a ti te mantengo en ignorancia porque me conviene. Porque como tú te enteres cómo funciona el ciclo y cómo repercute el anticonceptivo en el ciclo, pues es muy posible que ya no me quieras comprar anticonceptivos. Otra paradoja. Por ejemplo, habíamos dicho que se absolutiza el sentimiento, esa sensación de bienestar y que está bien. O sea, quiero decir, ¿quién no quiere estar bien? Yo soy el primero. Quiero estar bien. Me gustaría estar durmiendo. Pero bueno, todos queremos estar bien. Pero, ¿qué es lo que conseguimos? La incapacidad de sufrir. Nos encontramos una generación que no sabe sufrir. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños han hecho todo lo posible porque no suframos. Y como consecuencia de no saber sufrir es que no sabemos ser felices. ¿Por qué? Porque tú, para ser feliz, tienes que aprender a vivir con el sufrimiento. Tienes que aprender a vivir con la contradicción, con el dolor. ¿Por qué? Porque la felicidad perfecta, no quiero ser pesimista, pero aquí no existe. Tú podrás disfrutar de la felicidad perfecta si tienes fe en el otro mundo. Si tienes fe, si no tienes fe, te aguantas y te quedas acá. Bueno, no es que te aguantes y te quedas aquí. Igual después hay otra vida. ¿Ok? Entonces, justamente, este dar todo que no se sufra, que tú siempre estés bien, lo único que hace es engendrar infelicidad. No. Tú tienes que aprender a sufrir, arréglatelas tú solo. El afán de proteger tanto a los niños, aquí en Europa sobre todo, en Latinoamérica ya está llegando esta tontería de proteger a los niños, de que no se les puede tocar, no se les puede... Y quiero decir, hombre, está bien, hay un límite, si lo estás masacrando, si se te pasó la mano, hay un límite, hay un sano límite, pero es que no se les puede poner ni un dedo. Ahora con el famoso bullying, yo con mis amigos, yo tengo 25 años, hace 10 años yo estaba en el colegio, en la escuela todavía, y nosotros nos reímos, porque ahora se habla mucho del bullying. Y nos decíamos, oye, cuando nosotros estábamos en el colegio no había bullying, como dicen por ahí, porque todo se arreglaba a la salida. A la salida, te espero y te voy a dar... ibas ahí, te golpeaban, pero bueno, ya, te golpearon, decían, la próxima lo golpearé. Es decir, sí, bueno, te golpearon, tal y cual, pero vas aprendiendo a vivir con la contradicción, que se presentó en este caso como manera de golpe, pero vas aprendiendo a vivir con la contradicción, vas aprendiendo a vivir con el insulto. En la vida habrá alguien que no le caiga bien, es normal. Entonces, bienestar y lo que tenemos como consecuencia es la incapacidad de sufrir, si no sabes sufrir no puedes ser feliz. Para ser feliz hay que saber sufrir. Después, bueno, voy rápido. Bueno, esto, me salto, porque tengo que seguir. Pasamos a hablar de la cultura de la vida ahora. Hemos hablado de la cultura de la muerte, cuál es la característica principal, el no reconocimiento del valor inviolable de la vida humana o de la inviolabilidad del valor de la vida humana y que tiene a la base el relativismo. No existe una verdad, un bien válido para todos y por tanto no existe una norma válida para todos. Acuérdense que la norma es fruto del conocimiento del bien. Es muy importante. Esto, por ejemplo, de cara a educar es muy importante porque no se trata de decir existe una verdad, sino de mostrar la verdad y la norma surge sola. Depende del ámbito pero se trata de mostrarla. Entonces, ahora pasamos a hablar de la cultura de la vida. Por un lado hemos dicho que hay la cultura de la muerte que lo único que va a hacer es engendrar muerte y por otro lado tenemos la cultura de la vida que lo que va a hacer es engendrar vida. Si la cultura de la muerte engendra muerte basándose en la incapacidad del hombre de conocer valores y por tanto de tener normas, la cultura de la vida va a generar vida justamente basándose en la capacidad del hombre cuando digo hombre de conocer valores y por tanto de conocer también normas. Las normas son necesarias. Imagínense una sociedad sin normas que es un poco a lo que estamos llegando con esto de legislar sobre los gustos sexuales o sentimientos de la identidad de género o sentida estás legislando sobre sentimientos sobre gustos las leyes están cayendo y la sociedad no va a llegar a nada bueno. Entonces esta cultura de la vida no defiende solamente la vida biológica sea la vida no al aborto sea la vida no al eutanasia va un poco más allá defiende sobre todo la vida espiritual promueve la vida a todos los niveles y cuando decimos que promueve la vida espiritual estamos hablando de que primero promueve el derecho a pensar tú tienes que pensar y darte cuenta de las cosas que son buenas y de las cosas que son malas porque el bien y el mal existen entonces lo he resumido en el derecho a pensar nunca lo había puesto así entonces esta cultura de la vida que no es una vida biológica sino sobre todo espiritual sobre todo espiritual y por tanto defiende la capacidad en el hombre y promueve la capacidad en el hombre de conocer el bien el conocimiento del bien esto poco a poco nos va a llevar al conocimiento de Dios de allí que la religión católica sería interesante hacer una charla sobre eso lo racional de la religión católica si tú tienes fe es lo más racional que puedes hacer entonces si conoces el bien si conoces la verdad te vas a dar cuenta que así como existe este bien existe el bien absoluto así como existe esta verdad existe la verdad absoluta un bien que no pasa un amor que no pasa ese amor que no pasa es Cristo y es justamente lo que le va a dar el conocimiento del bien del supremo bien es lo que le va a dar sentido a tu vida una vez que tú tienes el supremo bien Dios dentro de tu vida pues no necesitas sensaciones porque ya tienes el sentido entonces si sufres es porque Dios quiere si gozas es porque Dios quiere todo es porque Dios quiere y todo lo que quiere Dios es para tu bien no te falta nada el católico le encuentra sentido a todo y por tanto si tú eres un buen católico tienes menos posibilidad de entrar en depresión ¿por qué? y esto no lo digo yo lo dicen los psiquiatras porque los católicos tienen fe en alguien que no importa qué tan mal esté en su situación piensan que ese alguien le va a ayudar y eso genera esperanza y eso le hace bien al organismo ¿por qué? porque te encuentras en una situación que sabes que no va a ser para siempre entonces del conocimiento del bien que es justamente gracias a esta vida espiritual que es vida que es capacidad de trascender gracias a esta vida que me permite trascender la materia y conocer el bien puedo llegar al conocimiento del supremo bien que es Dios que es justamente el que le da sentido a mi vida el bien da sentido a la vida ojo no lo dije antes pero es entre otras cosas uno de los grandes problemas que nosotros los jóvenes tenemos los adultos quizás ya no y no sé porque yo eso no tengo 50 años no tengo 60 años pero es justamente este dejar el bien de lado dejar este sentido de lado y sustituirlo por sensaciones y emociones lo que nos lleva a la hora de elegir una carrera a que nuestros mismos papás que nos quieren mucho o nuestras amistades más cercanas nos digan bueno ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? o sea el primer consejero dice ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? oye ten cuidado ten cuidado ¿por qué? porque puedes hacer no necesariamente hay que evitar extremos puedes hacer que ese chico ¿ok? tome una elección que va a ser para toda la vida basado en el gusto que puede ser de ahora que ese gusto le puede durar un año le puede durar dos años que es lo que te gusta entonces vas por la vida intentando hacer aquello que te gusta y vas saltando de aquí y te encuentras un chico que está a media carrera es una mente brillante pero lo deja porque no, ya no le gusta y ahora empezó usted otra cosa y después empezó usted otra cosa es decir el gusto es inestabilidad en cambio el bien hijo ¿tú qué quieres estudiar? no sé hay varias cosas que me gustan bien dentro de lo que te gusta no es eliminar el gusto ¿ok? sino unir el gusto al bien dentro de lo que te gusta ¿dónde puedes hacer tu mayor bien? dentro de lo que te gusta no qué sé no es que a mí me gusta ser médico y detesto ser albañil no, pues te puedo hacer albañil porque hacen falta casas no ¿ok? dentro de lo que te gusta ¿dónde puedes hacer mayor bien? entonces es el ejercicio o la realización de ese bien a lo largo de toda tu vida lo que te permite permanecer lo que te permite permanecer estable y no moverte que te gusta que no te gusta que sientas que no sientes justamente es el problema que los chicos tenemos hoy en día que nos dicen estoy a lo que más te guste eso suena muy lindo pero es veneno puede ser veneno ¿ok? lo que más te guste pero donde más bien hagas ¿por qué? porque cuando se te acaba el gusto lo que te va a mantener ahí es la conciencia de que tú estás haciendo el bien aunque ahora por las circunstancias en las que te encuentres que el jefe es fregadísimo que el portero también es fregadísimo ya te gusta menos pero tienes conciencia de que estás haciendo el bien y es lo que te mantiene firme pero si no más dinero el gusto yo me acuerdo cuando yo tenía ¿cuánto tenía? 18 años 17 años estaba buscando qué hacer con mi vida le tiraba piedras a la vaca así entonces nada más me pregunta bueno pero a usted ¿qué es lo que le hace feliz? yo me puse a pensar ¿a mí qué es lo que me hace feliz? ¿qué es lo que me hace feliz? y me acordé de cuando claro a mí esa pregunta ¿qué es lo que te hace feliz? yo la interpreté como ¿qué es lo que te gusta? y yo dije ¿qué es lo que más me gusta? ¿qué es lo que más me gusta? y yo recordando mi corta vida de 17 años recordé que yo era un chico súper feliz cuando me dedicaba a empujar los coches que estaban mal logrados por ejemplo me gustaba empujar coches pero claro no podía pasar la vida empujando coches ¿no? algo así pasa cuando tomas una decisión tan importante como es una carrera basado en el gusto porque quizás los chicos dirán es que no hay nada que me guste de lo que está aquí en la hoja y decir claro nada te va a gustar ¿por qué? porque todo requiere un poquillo de esfuerzo y no solamente gusto entonces otra cosita a tener en cuenta bien esta cultura de la vida a diferencia de la cultura de la muerte no te da una libertad sin límites sino que te da una libertad orientada ¿por qué? porque a diferencia de la cultura de la muerte esta cultura de la vida parte del reconocimiento del bien y por tanto una vez que yo conozco el bien tengo que actuar de acuerdo a ese bien no es que yo conozco el bien sé que la vida de un niño es un bien una vez que conozco que la vida de un niño es un bien no puedo atentar contra su vida ya me marcó una norma el conocimiento del bien hace que tu libertad esté orientada el reconocimiento de valores dentro de la realidad una libertad dirigida por valores ¿ok? y por tanto volvemos a reconocer la autoridad ¿por qué? porque aquello que intentas transmitirme tiene sentido ¿por qué? porque veo claro el bien que esa norma protege entonces norma es antecedida por un bien ¿ok? entonces la verdadera libertad como ya lo dije antes no es solamente la capacidad de elegir sino la capacidad de elegir el bien no se trata de aquí de que yo soy libre y hago lo que quiero y soy libre y me acuesto con mil y después resulto contagiado de algo claro hombre de algo te ibas a tener que pegar entonces una libertad que después acaba con tu propia vida por algo que te pegaste es una libertad un poco sin sentido o si yo soy libre y porque soy libre me quiero morir a dame la eutanasia una libertad que acaba consigo misma es un sin sentido a esa libertad le está faltando algo la libertad tiene sentido en la medida en que va en pos del bien de la persona es por eso que no solamente somos libres sino también responsables no es libertad libertad es responsabilidad porque la libertad tiene sentido en cuanto que actúa a favor del bien del hombre a favor del bien de la persona si esa libertad no está actuando a favor de tu bien es que tú no eres del todo libre le hago lo que quiere me emborracho pues eso yo no sé qué de bueno o sea quizás más te vas a reventar el hígado pero eso es un bien para la persona humana yo creo que no entonces esa libertad no está siendo del todo libertad porque la libertad no solamente elegir sino elegir el bien ¿qué bien? el tuyo basta el tuyo no el del vecino tú y bien ¿ok? y es por ejemplo aquí este era un ejemplo en el ámbito de sexualidad que quería poner un ejemplo traído del tema que vimos ayer pero no me está dando el tiempo así que voy a saltarlo ¿ok? lo importante en ámbito de sexualidad es en todos los ámbitos donde tú vas a querer poner una norma es que antes de la norma conozcas el bien de esa norma el bien perdón el bien que esa norma protege bueno voy rápido y aquí lo siento si queda un poco sesgado voy a tratar de explicarlo por ejemplo el acto sexual antes de poner una norma sobre el acto sexual tú tienes que conocer qué es el acto sexual y cómo funciona no cómo funciona desde el punto de vista biológico que se va a diferenciar muy poco de cómo puede funcionar el sistema reproductivo del perro quizás sino conocerlo de manera humana es decir conociendo la realidad y los valores que esa realidad posee por ejemplo el acto sexual el acto conyugal el acto conyugal es el acto sexual bien realizado para hablar con claridad entonces el acto conyugal tiene un significado que es expresar amor pero ¿qué quiere decir amor? amor quiere decir entrega el acto conyugal tiene un sentido que es expresar entrega una entrega total es decir como yo ya me he entregado totalmente a ti hasta el punto de convertirme en tu esposo fíjate no soy yo ahora soy tu esposo soy tu esposo es decir me he entregado totalmente a ti entonces esa entrega total te la voy a manifestar a través del acto sexual a través del lenguaje del acto conyugal el acto conyugal es un lenguaje que expresa una entrega que ha sido dada antes entonces este acto conyugal tiene dos valores que tienen que ser respetados si es que queremos realizar el acto sexual el acto conyugal de manera correcta esto por ejemplo bueno perdón olvídense esto que acabo de decir esto déjenlo ahí entonces ese acto conyugal para que esté bien realizado tiene que respetarse estos dos valores ¿bien? el acto conyugal tiene dos valores uno que es la unión es decir el amor y otro es la apertura a la vida ¿ok? para que el acto sexual esté bien realizado tiene que respetar estos dos aspectos tiene que haber amor ¿qué pasa si yo al acto sexual le quito el amor? si nos ponemos extremos puede llegar a ser hasta una violación un acto sexual sin amor pues puede llegar a ser incluso una agresión ¿ok? llego yo por ejemplo llego yo estoy casado todo lo que tú quieras llego yo llego borracho le doy tres golpes a mi mujer y le obligo a tener relaciones sexuales en esa relación sexual ¿hay amor? no por más casado que esté entonces decimos que ese acto sexual ese acto conyugal no está bien realizado de allí el juicio que emitimos pero el juicio que emitimos presupone el valor un valor que se encarna en ese acto sexual pero lo presuponemos aunque no lo digamos lo presuponemos después está otro valor ¿ok? que es el aspecto procreativo o la apertura de la vida tanto el aspecto tanto el aspecto unitivo como el aspecto procreativo son dos valores pero que son dos caras de la misma moneda una moneda con dos caras no se pueden separar ¿bien? entonces ¿qué pasa si yo quito el aspecto procreativo? o sea si quito el amor se entiende fácil que el acto sexual no está bien realizado pero si quito la apertura a la vida ya no es tan fácil de entender ¿no? y justamente si quito la apertura a la vida es que este acto conyugal que es expresión de entrega total no está expresando entrega total ¿por qué? porque no me estoy entregando totalmente me estoy reservando esa capacidad que yo tengo de ser padre o de ser madre y no te la voy a entregar ¿por qué? porque no hay amor verdadero amor verdadero se entrega total amor es entrega por eso como dije entonces es justamente esta distorsión en el acto sexual lo que lo que nos lleva a los chicos a vivir el acto sexual como hoy en día lo vivimos decimos te amo y quiero hacer el amor contigo pero te amo o sea te amo pero usemos el condón o la píldora porque te amo primer valor pero no tanto como para que sean la mamá de mis hijos o sea tampoco te ilusiones te amo pero o sea no tanto hasta ese punto de comprometerme contigo para siempre con un hijo es decir no te amo te quiero aquí en el momento y mañana si te he visto no me acuerdo importa un rabo es decir justamente porque no hay apertura a la vida no hay entrega total si no hay apertura a la vida no hay entrega total no hay amor de verdad este acto sexual no está expresando amor entonces estos son los valores del acto sexual en base a los cuales tú vas a juzgar un acto como lícito o como ilícito dentro del acto sexual y fíjense estas normas estas normas que se refieren al ámbito de sexualidad son normas que se deducen nosotros no creamos las normas bueno las normas positivas que legisle el estado es así se crean pero estas normas nosotros las deducimos de la misma naturaleza humana es decir esta es la manera correcta de vivir el acto sexual y por tanto va a ser incorrecto todo aquello que atente contra este bien y por tanto te voy a decir no puedes violar no te puedes acostar con cualquiera que pasa sino que a la hora de tener sexo tienes que acusar de que ese sexo no sea sexo sino que sea amor sea expresión de amor y amor es entrega total la norma surge del conocimiento de los valores y de la naturaleza del acto sexual solamente así tiene sentido de que me digan que no puedo acostarme con cualquiera sino que me acostaré con esa mujer que realmente amo a la que realmente le haya entregado todo y esa entrega se da un poquito antes en el matrimonio solamente así tendré una garantía de que me está tomando en serio yo a ella y ella a mí bien se podría decir más sobre esto pero es un ejemplo sobre sexualidad y cultura en la vida es decir que las normas tienen un sentido ok el sexo está hecho para amar para que la persona sea para que la persona ame y sea amada no para usar y ser tirada si te he visto no me acuerdo saliste embarazada que me importa quien eres tu no me digas tu nombre tampoco me importa cuidado bien ahora cuando hablamos ahora pasamos a hablar del tema del bien de la persona ok el bien de la persona a la hora de hablar del bien de la persona inevitablemente tenemos que recurrir a la ética y a la moral ok ¿cómo podemos entender la moral o cómo podemos entender la ética? ojo estas no son definiciones ¿cómo podemos entenderla? bien la moral la podemos entender como un conjunto de normas que va a regir el comportamiento de un determinado grupo social ¿bien? y la ética la podemos entender como un determinado conjunto de reglas que van a regir el comportamiento no social sino personal ¿bien? moral de la sociedad ético ética de lo personal ¿no? de ahí que exista por ejemplo la moral conjunto de reglas que regge un determinado grupo de personas o el comportamiento de un determinado grupo de personas de ahí que exista la moral católica que sea la moral musulmana la moral que se yo de los adventistas ya ustedes elenquen o enumeren las morales que ustedes quieran ¿bien? entonces la moral lo que va a hacer es que va a regir el ámbito social aquí dentro del catolicismo se actúa así aquí dentro de los musulmanes se actúa así ¿bien? la moral lo que hace es partir de la norma ¿bien? parte de la norma te dice aquí se actúa así proporciona reglas y por tanto el comportamiento va impuesto desde afuera hacia adentro ¿bien? va impuesto desde afuera hacia adentro en cambio la ética va a regir el ámbito privado y cuando la moral le presenta la norma la ética lo que va a hacer es decir ¿por qué? justamente lo que hace el chico a la edad de 13 14, 15 años cuando tú intentas transmitirle tus normas tus valores ¿por qué? ojo no te vas a poner a decir ¿por qué a un niño de 5 años? oye tú te tragas la sopa y se acabó ¿bien? va a depender de la situación en concreto ¿bien? entonces la ética parte de la razón y se pregunta el por qué de la norma y una vez que la asimila que la interioriza que capta el sentido de la norma y por tanto el valor de la misma el valor que la misma norma protege entonces es un comportamiento que no viene impuesto desde afuera sino que si a mí me dieron esta norma yo la he interiorizado la he reflexionado y realmente tiene sentido entonces un comportamiento que sale de adentro hacia afuera entonces la ética y la moral son dos cosas que normalmente las presentan como contrapuestas y ciertamente no son iguales pero tampoco tienen por qué contraponerse necesariamente necesariamente vamos a ver de qué tipo de ética o qué tipo de moral estamos hablando ahora ¿bien? ahora una correcta moral va a ser siempre revalidada por una correcta ética ¿bien? entonces ¿esto por qué? porque a la hora de por ejemplo a la hora de interiorizar una norma como ya he dicho es bueno que tú transmitas el sentido de esa norma el bien que esa norma protege entonces la norma moral tu hijo la podrá reflexionar tu hijo tu amigo tu vecino con quien te quieras poner a hablar va a ser reflexionada y una vez que la encuentres una vez que conozcas el bien que esa norma protege entonces vas a vivir de acuerdo a ese bien por ejemplo las lecturas de hace dos días siempre se me olvida Dios mío ¿quién es lo que decía exactamente? que habéis recibido un espíritu de hijos ¿cómo es? a ver si alguien me ayuda bueno sí pero está buscando bueno la cosa es que decía que aquellos que poseen el espíritu ¿ok? están por encima de la ley no están bajo la ley pues lo mismo pasa aquí ¿ok? bueno me he puesto un poco teólogo pero lo mismo pasa aquí cuando tú conoces el sentido de la norma ya no estás bajo la norma ¿por qué? porque no es el sentido de la norma o sea tú no sigues la norma porque es una norma sino que sigues la norma porque te hace bien estás por encima de la ley ¿no? ahora la ética y la moral por tanto están llamadas a interactuar y a revalidarse mutuamente ¿ok? es justamente uno de los problemas que se tiene con la moral católica ¿no? hoy en día la moral católica no se le encuentra demasiado sentido a veces ¿bien? y por tanto justamente ese encontrarle sentido de manera difícil hace lo que su transmisión también sea difícil ¿no? hace que a la hora de transmitir a los demás nos cueste ¿y esto por qué? porque justamente falta una reflexión falta una ética que revalide esa moral quizás tú eres una buena católica tú eres un buen católico pero no lo has interiorizado hasta tal punto de poder transmitirlo transmitirlo con coherencia con sentido entonces es una falta de ética que revalide la moral católica una ética que no es que no exista existe y está en los documentos de la Santa Madre Iglesia coge el tema que tú quieras te aseguro que hay un documento respecto a eso o sea la ética existe solo que no la hemos interiorizado ¿bien? entonces es muy importante tener en cuenta de que el bien ¿ok? ¿cómo yo puedo conocer aquello que es bueno? viendo la naturaleza humana no es algo que me viene indicado desde fuera es algo que está dentro de mí ¿bien? y por ejemplo ya para ir rápido por ejemplo ¿cómo puedo yo conocer el bien? se dice a través de la ley moral natural ¿no? en ética teología un poco de filosofía se dice ¿cómo puedo yo conocer el bien? a través de la ley moral natural la ley moral natural es esa capacidad innata a todos los seres a los seres humanos de conocer que el bien se ha de hacer y el mal se ha de evitar hasta aquí estamos todos de acuerdo que el bien se tiene que hacer y que el mal se tiene que evitar aquí estamos todos de acuerdo la cosa se complica un poquito más cuando decimos si el bien hay que hacerlo el mal hay que evitarlo pero ¿a qué bien te refieres? que es para ti bien ahí ya el consenso se va perdiendo un poco entonces Tomás de Aquino cuando habla de los bienes de los que después va a surgir la ley él dice el bien se puede conocer a través de la racionalización de las tendencias fíjate es muy interesante porque cuando Tomás de Aquino que es santo cuando va a hablar de la ley de la norma no se rehace a la revelación se rehace a la naturaleza humana es muy importante de aquí que la doctrina católica sea válida no solo para los católicos sino para todo el mundo que piense para todo aquel que pueda pensar con coherencia ¿por qué? porque son normas derivadas de la naturaleza humana y él dice de la primera inclinación dice inclinación a conservar la propia existencia todos los seres vivos tienen la inclinación a conservar la propia existencia de esa inclinación se deduce que la vida es un bien y por tanto una vez que se deduce el valor el bien que en este caso es la vida surge la norma surge la ley que es no matar el respeto y cuidado de la vida ¿bien? después él va él sigue y dice tenemos también la inclinación a unirnos sexualmente y dice de esta inclinación a unirnos sexualmente ¿ok? se va a deducir que el matrimonio la unión de los esposos es un bien ¿ok? y por tanto la procreación también es un bien y de allí va a surgir la norma de la fidelidad y el deber de educar a los hijos no importa que estés aquí o en el mundo musulmán el musulmán también va a querer educar a sus hijos ¿ok? porque de una u otra manera se capta el bien que son los hijos y por tanto los protejo entonces de la tendencia a unirse sexualmente que en el ser humano ya es matrimonio se deduce la norma educar a los hijos y fidelidad por el bien tuyo y de los hijos después de la inclinación va subiendo de la inclinación a conocer la verdad se va a deducir que la verdad es un bien buscado por todo ser humano la verdad es un bien tanto así que si tú le mientes a un niño de 5 años no importa que tengas 5 años y tú no tengas en la mente un discurso ético él te va a decir ¿por qué me mientes? ¿pero por qué me mientes? ¿por qué? porque ese deseo de conocer la verdad está presente en todo ser humano y de allí surge la norma o el deber de no mentir entonces el no matar no adulterar no mentir son normas que protegen valores propios de la naturaleza humana como puede ser la vida humana la familia la verdad la justicia entonces no es que la ley sea una restricción ¿ok? no es que la doctrina católica sea una restricción sino que más bien es un plan intrínseco a nosotros a través del cual lo podemos realizar a través del cual podemos alcanzar la perfección si ciertamente yo puedo matar a todo el mundo puedo sacar una pistola y matarlos pero ¿estaría actuando de manera plenamente humana? me dirán usted está loco es una bestia tiene que meterlo dentro hasta me ponen el adjetivo de bestia ¿por qué? porque voy perdiendo humanidad porque no estoy actuando de acuerdo a los valores que mi naturaleza encarna y que yo veo en la naturaleza humana que el otro también posee entonces estas leyes no son restricción sino un plan de realización y estas estas normas por ejemplo como puede ser no matar no adulterar no mentir son normas universales ¿por qué? porque se deducen de la naturaleza humana y la naturaleza humana es la misma aquí y en la China por ahí que sea una norma universal ¿bien? es inmutable porque la naturaleza humana es la misma ahora y hace dos mil años ¿bien? y es siempre obligatoria ¿ok? es siempre obligatoria y aquí hay que distinguir cuando hablamos de siempre obligatorio hay que distinguir entre dos tipos de mandamientos o dos tipos de mandatos y con esto ya acabo ¿bien? porque ya se me acabó el tiempo me dicen aquí dos tipos de mandatos el mandato positivo y el mandato negativo fíjense muy bien ¿esto por qué? porque el bien también es flexible el bien no es que se te impone es así es así y te pudres pero lo cumples no 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 es también flexible el mandato positivo y el mandato negativo son dos tipos diferentes de mandatos pero que ambos redundan en el bien de la persona humana los mandatos positivos obligan siempre pero no en todas las circunstancias es decir ¿qué se yo? un mandato positivo a ver si me acuerdo ya por ejemplo ir a misa ir a misa todos los domingos y eso es lo debo guardar es un mandato que está dado en positivo no es tan negativo como es no matar por ejemplo o no matar a un inocente para ser más específicos ir a misa todos los domingos pero ¿qué pasa si yo por ejemplo es domingo me levanto y digo bueno hoy me voy a misa de seis de la tarde es la última misa que hay resulta ya dan las seis de la tarde estoy saliendo de la casa estoy saliendo de la casa pero irme a misa y me llaman al celular y me dicen Jordi ven inmediatamente que a tu mamá que si vamos a poner los extremos le ha dado un infarto yo estoy por ejemplo exagerado pero ustedes imagínense una circunstancia de fuerza mayor que les impida cumplir ese mandato positivo ¿ok? entonces ¿yo qué hago? si dejo de ir a misa ¿cometo pecado? ¿por qué? si está el mandato está el mandato de ir a misa ¿por qué no cometo pecado si no voy a misa? porque es un mandato positivo cuya realización de ese bien que es ir a misa obliga siempre pero no en todas las circunstancias habrá circunstancias en la que a ti se te pueda dispensar del cumplimiento de ese bien obliga siempre pero no en todas las circunstancias por tanto tú puedes no ir a misa y tranquilo que si te vas a confesar seguro que el padre no te va a acusar de que hayas pecado ¿bien? cosa que no pasa con el mandato negativo hay bienes que son flexibles otros no lo son tanto ¿bien? por ejemplo el mandato negativo un ejemplo el mandato negativo no matar un inocente y aquí lo afino más a un inocente no matar un inocente es un mandato negativo que obliga siempre y en todas las circunstancias el mandato positivo obliga siempre pero no en todas las circunstancias porque la realización de ese bien puede admitir excepciones en cambio el mandato negativo obliga siempre y en todas las circunstancias porque nunca bajo ninguna circunstancia te va a ser lícito y permitido atentar contra ese bien que esa norma protege por ejemplo no matar un inocente nunca bajo ninguna circunstancia a mí se me va permitir o se me va a justificar el hecho de que yo pueda matar a un inocente no, pero es que yo estaba muy estresado no, pero ese no, no no, es que yo estaba en crisis bien, no quizás tu responsabilidad sea menor pero sigues entrando en falta ¿por qué? porque es un mandato que no admite excepciones ¿por qué? porque ese es un bien que no puedes pisar es por eso ser negativo no se dice respeta la vida sino se dice no mates a un inocente tú puedes pasar de frente pero nunca atentar contra su vida ¿no? entonces ambos son mandatos obligatorios pero el mandato negativo es una obligatoriedad que siempre se mantiene no admite excepciones esto es esta es una flexibilidad que hay que tener presente por ejemplo esto en tema de fin de vida el tema por ejemplo de la eutanasia tiene una recaída enorme este es el tema fundamental es el tema que está a la base de todo el tema ético y si queremos decir no hemos tocado pero ético y metafísico es lo que está a la base de todo todos los demás problemas que es lo que se nos presenta son las consecuencias que no las podemos afrontar si no tenemos al menos las bases claras esto es un poquito de esas bases ¿bien? bueno yo hasta aquí llego disculpen este es un tema bastante pesadillo porque es más bien abstracto he intentado aterrizarlo con ejemplos hasta aquí llegamos hermana aquí terminamos ¿bien? bueno con respecto a lo que has dicho del aspecto unitivo y el aspecto procreativo en un matrimonio en el acto conyugal ¿qué pasa cuando ambos cónyuges se ponen de acuerdo a que no no están abiertos a la vida? ¿qué pasa ahí? o sea ese acto conyugal ¿es correcto? ¿no es correcto? bien aquí es muy importante tener en cuenta ojo y yo esto intento yo más que transmitirles quizás una determinada información lo que intento transmitir es la manera la manera de pensar no tanto un pensamiento sino la manera de pensar ¿ok? por ejemplo usted me está preguntando ¿cómo sería eso? ¿está bien? ¿está mal? yo voy a decir mi respuesta es va a depender de la visión de sexualidad y por tanto de acto sexual que tengas dependiendo de la visión del acto sexual que tú tengas pues esa pregunta va a tener una respuesta positiva o una respuesta negativa ¿ok? según una antropología ¿ok? que es la la antropología pues la adecuada te va a decir que el acto sexual el acto conyugal como ya he dicho es que también es otro esto es otra conferencia también pero resumiendo el acto conyugal es expresión de una entrega total es decir yo ya no te voy a entregar una hora todos los días no te voy a entregar 15 horas en la pizza no, no ahora me voy a entregar yo mismo yo mismo para tu bien ¿ok? entonces dentro de esa entrega ¿ok? que es total va incluida la capacidad que yo tengo de poder convertirme en padre o de poder convertirme en madre y por tanto si yo omito la donación de esa capacidad ese acto sexual deja de ser expresión de entrega total porque no lo estoy entregando todo me estoy reservando una capacidad la capacidad esa que tengo de ser padre o de ser madre por más de acuerdo que esté yo con mi esposa allí mi buena intención no cambia la realidad y aquí va la cosa no es tanto una cuestión de intención es lo que en realidad está pasando entonces ese acto conyugal deja de responder a su verdad que es ser expresión de entrega total y por tanto en base a esa visión de la sexualidad se va a responder que ese acto sexual realizado de esa manera no es lícito ¿sí? ¿qué consecuencias espirituales entonces ¿qué consecuencias espirituales entonces hay? o sea porque mucha a ver en concreto es que hay una pareja de amigos que ellos decidieron no tener hijos o sea y cómo explicarles o sea a mí me sentí muy mal porque no encontré la manera de explicarles que o sea que eso no estaba bien ¿qué consecuencias espirituales tiene este acto ¿no? ese es un tema que mañana vamos a ver que es paternidad responsable es que no es un tema que pueda responder en un minuto o en dos ni siquiera en diez ¿ok? mañana vamos a ver ese tema que es paternidad responsable digo bien para no explayarme tanto en una respuesta bien ¿alguna pregunta más? ¿sí? ¿qué pasa cuando cuando bueno es que mi hermana mayor este tuvo su primera hija no estaba casada pero le dijeron que si tenía otro ella puede morir y ahora ya se casó y se va a casar por la iglesia entonces ¿qué pasa? bien eso también es una respuesta al tema de paternidad responsable pero bueno por ejemplo es que a ver es un caso muy específico yo para empezar lo que voy a decir es en algo tan delicado no te fíes del parecer de un médico ¿ok? busca el parecer de más médicos a veces que realmente esa chica no puede quedar esa chica bueno en este caso tu hermana tu hermana no puede volver a quedar embarazada quizás no podía quedar embarazada en ese momento pero su útero bueno lo que pasa es que ella tiene y ahora también se está viendo con médicos porque ella está delicada de salud no solo tiene una enfermedad sino tiene otros dos más bien entonces la línea la regla general ¿ok? ya te digo general es que si se van a poner en riesgo pero o sea en riesgo serio no una quizás sino en riesgo serio o sea comprobado por el médico y no por un médico que está más a favor de control de la natalidad que de que sea un matrimonio feliz con hijos si es que quieren tener hijos ¿ok? entonces si la salud de la mujer ¿ok? no está para tener actualmente un hijo entonces lo que ellos tienen que hacer ahora es aplazar los embarazos ¿cómo? en las ventanas de fertilidad ¿bien? abstenerse del acto sexual yo me abstengo del acto sexual justo en estos días que tú puedes quedar embarazada ¿por qué? porque si es que sales embarazada voy a poner en riesgo tu vida acuérdate que el acto sexual es expresión de amor y que amor te expreso yo a ti dejándote embarazada y después metiéndote en riesgo tu vida y la de mi futuro hijo cuidado bien estoy sintetizando mucho tienes que tener mucho cuidado con cada palabra que he dicho aquí ¿bien? es un tema que mañana vamos a ver pero la norma general es que mientras tu hermana no salga de ese peligro de esa situación en la que su salud se encuentra puede lícitamente aplazar los embarazos tranquila siempre a través del uso de los métodos naturales ¿ok? ¿por qué? porque el uso de los anticonceptivos por el mismo mecanismo que es el que le expliqué aquí a la señora hace que ese acto sexual sea falseado entre otras cosas va a repercutir en la salud de la mujer ¿ok? son muchas de las repercusiones que tiene la salud fisiológica de la mujer ¿bien? aquí no puedo mencionar muchas pero bueno sí ¿y si es irregular? venga y si es irregular también o sea va a depender de cómo apliques acuérdate que no importa que sea irregular acuérdate que el ciclo femenino tiene dos fases la pre-ovulatoria y la post-ovulatoria la fase que se altera es la pre-ovulatoria porque justamente la pre-ovulatoria es donde se da la maduración del folículo y la maduración del folículo se va a dar por la segregación de unas hormonas que va a segregar el hipófisis ¿bien? que está conectado al sistema nervioso entonces es por eso que la etapa pre-ovulatoria se puede modificar por cualquier cosa hasta por cosas muy tontas ¿bien? se puede modificar pero no la etapa post-ovulatoria porque la etapa post-ovulatoria va a depender de la vida media de un huequito por decirlo de alguna manera que se llama el cuerpo lúteo y que en todas las mujeres tiene una vida media estable si una mujer dura 10 días pues a lo largo de toda su vida va a durar 10, 9 días ¿bien? entonces allí habría que conocerse por ejemplo hay otros aparatos por ejemplo aquí en España ustedes los pueden encontrar con más facilidad que en Latinoamérica está el Perli el Leidikon el Persona que lo que hacen son aparatos alemanes que lo que hacen es depende del aparato por ejemplo el Leidikon va a medir la temperatura de la mujer es otra gran explicación va a medir la temperatura de la mujer y en base a la temperatura que se va a subir o va a bajar dependiendo del nivel de progesterona en el organismo de la mujer te va a decir los días fértiles o los días infértiles ¿bien? te va a decir los días fértiles y los días infértiles entonces hay mujeres que no aprenden nunca a usar los métodos naturales no porque sean cohorchas sino que bueno no sé nunca lo aprenden ¿ok? o sea como que no sé entonces para ellos para ellas en este caso por ejemplo que es totalmente ilícito a aplazar los embarazos podría comprarse el Leidikon que es un aparato o sea que no falla hay mujeres que lo usan incluso de manera incorrecta para hacer cosas para tener la vida así un poco desordenada porque saben que los anticonceptivos le hacen daño a su organismo entonces prefieren algo más natural y no les falla es una ellos los productores de esto dicen que tiene una eficacia del 99% pero es que yo hasta ahora no he conocido a alguien que le haya fallado yo hasta ahora no he conocido a alguien ¿bien? por ejemplo eso podría ser que es otra manera de aplicar métodos naturales eso también es reconocido como un método natural la justificación ética pues no voy a explayar porque también tiene una justificación ética el que sea reconocido como un método natural ¿bien? bueno y si quieres saber más ven mañana ¿ok? bueno no sé ¿algo más? bueno pues yo sí tenía una pregunta desde esta mañana a ver si me acuerdo de lo que dije no, no, no pero a lo mejor era comentando algo que tiene que ver sobre todo con lo que es la defensa de la vida sobre una corriente de pensamiento que se está empezando a meter todavía no es muy conocida pero yo sí he oído hablar de ella que está muy relacionada con la ecología como que están tan a favor del planeta que dicen que todos los problemas del planeta es por culpa del hombre por tanto para salvar al planeta hay que matar al hombre sí de suyo hay una bueno una iglesia porque fue fue hecha por un pastor ok esta iglesia está en Estados Unidos bueno ustedes se meten a la red van a encontrar así bien no es algo que yo diga bueno esta iglesia tenía un lema sal al planeta mátate o sea la regla de oro de esta iglesia es no procrear porque justamente porque el ser humano es visto como el cáncer del planeta el ecologismo proteger el planeta está bien claro que sí está bien y es un deber proteger el planeta pero a costa de la vida del ser humano no tanto aquí es donde al ser humano se empieza a dejar de lado y se le empieza a dar se le empiezan a quitar derechos para dárselo a los animales y a las plantas hoy inconscientemente fruto de eso es que a los animales cada vez los tratan más como personas y a las personas cada vez menos como aquellos que son entonces aquí hay que tener cuidado porque no hay que caer en la trampa de decir ah entonces tú no estás a favor del cuidado del planeta no no nosotros sí estamos a favor del cuidado del planeta y a favor del cuidado de la ecología pero siempre con la persona al centro acuérdense la persona humana y esto lo decíamos esta mañana también la persona humana es un ser racional y por tanto es un ser racional y por tanto está llamado a actuar de manera racional el ser racional hace parte de su dignidad y por tanto está llamado a actuar de acuerdo a su dignidad es un ser racional y está llamado a actuar de manera racional entonces ciertamente yo no puedo agarrarle un perro a patadas o no puedo ir por ahí cortando todos los árboles no porque el árbol tenga derechos o porque el perro tenga derechos sino porque no va de acuerdo a mi dignidad a mi racionalidad ir por ahí agarrando a patadas a los perros o ir talando todos los árboles pero lo hago porque va es una exigencia de mi dignidad no una exigencia de los derechos del árbol o del perro no no ok entonces hay que hay que plantear bien esta situación yo siempre digo muy curioso que los fundadores de estas iglesias dicen sal al planeta mátate pero ellos nunca se matan digo pues mátate tú primero a ver si se acaba tu iglesia pero también la mentalidad que hay detrás a ver qué es lo que intentan sacar que en iglesia conociendo cómo funciona esas cosas del diezmo tal y cual te sacan dinero encima te mueres déjame la herencia entre otras cosas bueno pues esto la persona siempre al centro solamente así la ecología va a mantenerse un equilibrio si no pues eso adiós vas a terminar sacrificando al ser humano por el bien del planeta de qué sirve un planeta si no hay un ser humano que lo aprecie que lo cuide fíjate el planeta puede ser admirado cuidado solamente por el ser humano tú ves un árbol y dices qué lindo árbol pero eso solamente puede hacerlo tú llega el perro por más inteligente que sea levanta la pata y la orina le importa un pepino la ecología le importa un pepino el arroz le importa un pepino el equilibrio tú crees que el león se va a poner a pensar esta es la última deja que quede en el desierto me la trago igual en cambio el ser humano puede actuar de manera racional entonces cuál es la manera de promover una correcta ecología pone un asiento en la dignidad de la persona es un ser racional y por tanto está llamado a actuar de manera racional y eso va a implicar un determinado cuidado de las especies inferiores a él pero siempre el hombre al centro y arriba porque si no si el hombre no se encarga de las cosas ¿quién se va a encargar? el perro no el león tampoco el gorila tampoco es una cuestión de perfección arriba ver el más perfecto el más perfecto somos nosotros nos gusta y por tanto tenemos el deber bien esto es interesante eso también la ecología biótica y ecología me acuerdo que había una materia sobre eso bueno pues nada si no hay nada más aquí cerramos hermana en la ecología